Personas desconocidas ingresaron a las instalaciones del Foro Ecológico Juchiteco y forzaron las alcancías donde se depositan recursos económicos voluntarios para la conservación del iguanario que se encuentra en el lugar. Los ambientalistas lamentaron dicha acción, toda vez que los recursos son depositados por personas altruistas que de manera directa o indirecta apoyan para el mantenimiento del iguanario y los recursos que son necesarios para continuar con el proyecto. En Salina Cruz, vecinos y comerciantes se quejaron por la fuga de agua y el desbordamiento de aguas negras en el barrio Espinal y por los fétidos olores que emanan del área de pescados y mariscos del mercado Ignacio Zaragoza, los cuales ya tienen varios días sin atención y con el riesgo latente de brotes de infecciones diarreicas y respiratorias. Para exigir atención a la carencia de vacunas, pago de viáticos, falta de gasolina para las unidades de motor y carencia de equipo para atención a la población de Oahuapan de León, trabajadores del área de vacunación de la jurisdicción sanitaria número 5 tomaron el edificio de manera indefinida hasta que las demandas sean atendidas. Los habitantes de Santa María Misictlán, en la Sierra Mije, mantienen bloqueada por tiempo indefinido la carretera hacia la capital oaxaqueña, incomunicando por completo a Misictlán de la Reforma, la cabecera municipal. Los indígenas de la Agencia Municipal de Santa María acusan retención y presunto jineteo de sus participaciones municipales por parte del edil Cresencio González Martínez.